Caminando en familia. Buenos días, bendiciones, qué alegría estar nuevamente con ustedes en este programa tres ciento sesenta y uno de Caminando en Familia, una alegría de estar nuevamente en sus casas, con sus familias, compartiendo esta Pascua por la vida dos mil veinte. Vamos a iniciar como siempre con la oración, entonces, si puede des un ratito para hacer esta oración a través de la cual encomendamos todas nuestras familias a las manos del Señor por la intercesión de la sagrada familia de Nazaret. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero, a ustedes nos dirigimos con confianza. Sagrada familia de Nazaret, haz que también nuestras familias sean lugares de comunión y cenáculos de oración, auténticas escuelas del evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Sagrada familia de Nazaret, que nunca más en las familias se vivan experiencias de violencia, cerración y división. Que todo el que haya sido herido o escandalizado conozca pronto el consuelo y la sanación. Sagrada familia de Nazaret, despierta en todos la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y atiendan nuestras súplicas. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues ya sabemos todos que estamos celebrando esta pascua por la vida. Todos sabemos que en este tiempo de 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 pandemia de covid diecinueve, pues estamos llamados a ser agentes de fe, agentes de esperanza, como buenos oyentes de Radio Fides, porque como cristianos, de frente a la situación de confinamiento, de 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 esa incertidumbre con respecto a la salud de nuestros seres queridos, de los seres queridos que están enfermos, de frente a esos seres queridos que han partido a la presencia del señor en estos tiempos de covid diecinueve, de pandemia, de frente a la incertidumbre económica que muchas familias están viviendo, pues todos tenemos que ser agentes de fe, agentes de esperanza, promotores por el deseo de la vida, es decir, no podemos echarnos para atrás, no podemos pensar que aquí se acabó todas las cosas, este proceso de de adecuación, podríamos decir, con respecto a esta pandemia, pues no es sencillo, no es fácil, pero este nosotros que somos cristianos sabemos que ya el señor tiene un buen fin, tiene un buen fin para esta situación que estamos viviendo, y pasco por la vida es eso, es este ser todos promotores de la cultura de la vida, de esa vida que tiene que defenderse desde el mismo momento en que es concebida en este el vientre de la mujer hasta la muerte natural, respetando todas las etapas de la existencia, eso es cultura de la vida. Hoy, pues quisiera enfocar el programa sobre una situación lamentable que que estamos viviendo en el país, y es que en medio de esta de este deseo de de nosotros de defender la vida, pues aparecen de pronto noticias de la cultura de la muerte, y lo más lamentable y lo más difícil es de ver cómo este el estado, nuestro país, por un lado, pues con todo este cuidado que nos están teniendo con respecto a la pandemia, por otro lado, pues se apunta a acciones de la cultura de la muerte. Y esto lo digo porque este ya sabemos la noticia que se extendió por diferentes medios de comunicación y este pues de que Costa Rica se unió a más de cincuenta países y firmó una declaración para pedir aborto seguro en medio de la pandemia. Esto es de verdad de algo lamentable, algo muy doloroso, y que tenemos que comentarlo, tenemos que comentarlo aquí precisamente en nuestro programa de Caminando en Familia, y tenemos que comentarlo especialmente pues en medio de esta Pascua por la Vida. Yo quiero leer la noticia porque en el caso de esta de esta fuente hay una una ¿Cómo se llama esto? Una declaración, una entrevista que se hizo de parte de de Radio Santa Clara a este don Cristian Guillermet, que es el vicecanciller de asuntos multilaterales. Entonces, leo la noticia tal y como se publicó. Dice, naciones se comprometen a pronunciar productos de salud reproductiva a todas las mujeres y niñas, adolescentes. Con el título proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta que tengan en cuenta el género en la crisis del COVID-19, Costa Rica se sumó a una lista de más de cincuenta países que promueven en media pandemia el aborto seguro y el acceso a anticonceptivos para las mujeres. En respuesta a Radio Santa Clara, la tarde del miércoles trece de mayo, el vicecanciller de asuntos multilaterales, Cristian Guillermet, destacó que la declaración se firmó el pasado seis de mayo. Costa Rica, destaca el señor vicecanciller, Costa Rica se unió al comunicado conjunto sobre la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promoción de la respuesta de género en la crisis del COVID-19. Según el vicecanciller costarricense, los países respondieron a una iniciativa de ministros de desarrollo social y cooperación para el desarrollo internacional de Sudáfrica y Suecia. Dicta la declaración, la financiación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos debe seguir siendo una prioridad para evitar el aumento de la maternidad materna y neonatal, el incremento de las necesidades no satisfechas de anticoncepción y un mayor número de abortos inseguros e infecciones de transmisión sexual. Justifican en el texto. A medida que la cadena de suministro nacional e internacional se vea afectada por la pandemia, nos comprometemos a proporcionar productos de salud reproductiva a todas las mujeres y niñas adolescentes y también pedimos a los gobiernos del mundo que garanticen el acceso pleno y sin obstáculos a los servicios de salud sexual y reproductiva de todas las mujeres y niñas adolescentes. Según los líderes mundiales que respaldan este documento, medidas que han aplicado los gobiernos para combatir el COVID-19 han aumentado el riesgo de la violencia doméstica, incluida la violencia de pareja. Señalaron que los sistemas de salud y de protección social, así como los sistemas legales que protegen a las mujeres y a las niñas que han visto o que se han visto debilitados por la respuesta al COVID-19. El vicecanciller de asuntos multilaterales, Cristian Guillermet, expresó que el texto de la declaración llama a preservar la continuidad de los servicios de salud para todas las personas, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres, sobre todo en los tiempos del COVID-19. Recientemente, el Fondo Población de Naciones Unidas realizó un estudio en el que indica que por cada tres meses que se mantenga el confinamiento, habrá hasta dos millones más de mujeres que no pueden utilizar anticonceptivos modernos. Incluso este fondo añadió la preocupación mundial de que en medio de la pandemia se provocarían siete millones de embarazos no planeados en los próximos meses. Precisamente esta agencia de naciones, dentro de sus fines, tiene el promover el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Entre los países latinoamericanos que firmaron el documento se encuentran Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Perú. En Costa Rica, recordemos que el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el señor ministro de Salud, don Daniel Salas, firmaron el jueves doce de diciembre en la norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo. En ese momento, Alvarado Quesada expresó, en cumplimiento con el compromiso que asumí con la vida y la salud de las mujeres, junto al ministro de salud, he firmado la norma técnica. Pues vean ustedes qué ironía, ¿verdad? Que el señor presidente de la República diga que en cumplimiento con el compromiso que asumí con la vida y la salud de las mujeres, es que el aborto es algo absolutamente contrario al don de la vida. Abortar es matar y no existe otra expresión para explicar qué es el aborto. ¿Qué es el aborto? Es matar a una criatura dentro del vientre de la madre, porque una criatura dentro del vientre de la madre es un ser humano como es usted, como soy yo. Entonces, este, no hay nada, no hay nada que justifique, que justifique medios, este, a través de los cuales, por un pretendido fin, se piense que se está defendiendo la vida o la dignidad de la mujer. Estamos en un mundo, queridos hermanos, en un mundo de la cultura de la muerte, lamentablemente, nosotros no queremos ser profetas de calamidades, pero tenemos que recordar que, como cristianos, no sé, pienso, tal vez hoy más que nunca, estamos nadando contra corriente, nadando contra corriente, especialmente en este tema de la vida, que, que, que fue, que, que, este, a ver, que, que guerra más, este, aferrada, en promover este tipo de políticas que, este, atentan contra la dignidad de la vida humana, el aborto, la eutanasia, este, y otra serie de situaciones hay que van apareciendo de camino. Lamentamos muchísimo, lamentamos muchísimo que Costa Rica haya firmado esta declaración, porque dejamos, de alguna manera, proyectar esa visión de este Costa Rica pura vida, que ama la vida, que respeta la vida, que quiere la vida, y, pues, sinceramente, nos parece una contradicción. Por un lado, el gobierno, buscando la manera de que nadie se enferme, buscando la manera de reducir la curva de, de contagio del COVID-19, cosa que es ciertamente maravillosa y un trabajo bueno que hasta la fecha se ha hecho, pero, por otro lado, participando de estas acciones de la cultura de la muerte. Es que no se entiende, es que no se comprende, es que no logramos, es que no logramos comprender esta contradicción. Otra cosa, queridos hermanos y hermanas, que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, como cristianos, es de no ser partícipes de, de esta, a ver, de este mundo, de este mundo que se ha vuelto maquiavélico. ¿En qué sentido se ha vuelto maquiavélico? Recuerden ustedes este principio de maquiavelo. El principio, perdón, el fin justifica los medios, el fin justifica los medios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo una, una cultura del relativismo, donde con tal de alcanzar mi fin, que es la felicidad, entonces, justifico cualquier medio con tal de yo llegar a sentirme feliz. Entonces, si para una mujer la criatura en su vientre es una amenaza a su felicidad, pues no consigo otro medio que eliminar la criatura a través del aborto, con tal de que yo alcance ese fin, que es la felicidad. Y así, queridos hermanos, tantas otras cosas más que nos están pasando, que nos están sucediendo, y donde lamentablemente tenemos que decir que de muchos políticos, no digamos de todos, pero sí de muchos políticos que se dicen cristianos, independientemente del credo, si católico o no católico, pero que se dicen cristianos, porque hay que entender, hermanos, cristianos somos todos, cristianos somos todos, evangélicos somos todos. Aquí lo que hay es, unos cristianos que son católicos y otros cristianos que no son católicos, unos evangélicos que son católicos y otros evangélicos que no son católicos. Al fin y al cabo seguimos a Cristo, seguimos el evangelio de la vida. Y es lamentable ver que dentro de todos esos que se llaman cristianos, ya dije católicos o no católicos, pues hayan algunos que en vez de promocionar la cultura de la vida, ese evangelio de la vida y la familia, según el proyecto de Dios, más bien lamentablemente desfavorecen, desfavorecen algunos de manera explícita, porque se aclaran totalmente anticultura de la vida, pues porque apoyan leyes del matrimonio igualitario, porque apoyan leyes de este de del aborto, norma terapéutica, etcétera, 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 todo lo que ya conocemos, el desastre moral que tenemos, este, y otros que tal vez no son, no lo hacen de manera tan explícita, pero este sí lo hacen implícitamente, porque callan, porque no dicen nada, porque no levantan la mano, porque no votan a favor de aquello o de lo otro. Es una situación sinceramente caótica, moralmente hablando, que ciertamente se extiende a toda nuestra sociedad costarricense, pero que está impactando, y tenemos que ser claros en esto, y todos lo sabemos, está impactando más todavía, y es más evidente en el mundo político, en el mundo de la política. ¿Por qué? Porque lamentablemente los que gestaron todo este tipo de cultura de la muerte se supieron llevarla al pozo donde más podía este encontrar vida, que es el pozo político, donde muchas veces priva más el egocentrismo, priva más la idea de que yo sea el que salga adelante con la idea para ser apoyado, que o priva más el interés del partido político que lamentablemente en los verdaderos intereses morales de tradiciones costarricenses, fuertes y arraigadas. Y obviamente pues también cristianas, pero es que si alguien dice, es que yo estoy aquí, soy, no sé, presidente, diputado, lo que sea, y tengo que pensar en toda Costa Rica, pues que dicha que piensa en toda Costa Rica, y que parte de Costa Rica son las minorías, pues sí, claro, todos somos ciudadanos y todos tenemos derecho a que nuestra vida sea respetada en todos los momentos de nuestra vida, y todos tenemos derechos como ciudadanos costarricenses que somos, en eso estamos claros, pero la ley siempre tiene que seguir el orden natural que se ha establecido en el principio, en todo el orden del universo. Aquí no estamos hablando de principios necesariamente cristianos, aunque obviamente los defendemos. La ley no se puede regir por cuestiones de minorías o mayorías, sino por el sentido común y por lo que de verdad este sea seguro para la preservación de la especie humana. Legislar, hacer leyes, firmar decretos solo por cumplir este o cumplirle a minorías, hermanos y hermanas, esto es un error garrafal, no podemos firmar o no podemos legislar o no podemos promover leyes pensando únicamente en minorías, no, hay que pensar en un estado, hay que pensar en una nación, y hay que pensar que es lo mejor y lo debido según el orden natural de las cosas, pero bueno, lamentablemente ya sabemos que ya algunos dicen que no existe ni siquiera la ley natural, entonces por eso estamos en el desorden moral en el que estamos. Ojalá algún día el Señor este ilumine a los que tienen en sus manos el poder para hacer leyes justas en defensa de este la de la familia, de la vida, ojalá este sean iluminados por el Señor para que comprendan, no, no es un tema aquí de que si le caigo bien al otro o al malo, si estamos que la minoría, la mayoría, no es esto, es lo que conviene según el orden establecido en el universo. El universo es una sinfonía, una sinfonía perfecta, es como ese pentagrama de notas musicales que cuando se le empieza a dar fluidez a través del canto, a través de un instrumento musical, etcétera, se logra una bellísima este armonía, una bellísima sinfonía. Estamos destruyendo la naturaleza y la estamos destruyendo sobre aquella criatura que dio, con la cual Dios quiso exaltar la naturaleza, que es precisamente la persona humana. Por eso el Papa Francisco habla en laudato si de esa ecología humana, que es por la la primera por la cual deberíamos de este preocuparnos, ¿Verdad? Pero bueno, así están las cosas, así están las cosas, y fíjense en ustedes, queridos hermanos, que este al respecto, el Papa Francisco escribió algunas notas muy interesantes en su exhortación apostólica a la primera, Evangelii Gaudium, sobre este tema, y sobre todo el tema del aborto, que es el que nos está preocupando por estas situaciones que estoy comentando. Entonces, en este sentido, en este sentido, dice el Papa Francisco, cuanto más indefensos son los seres humanos, cuanto más indefensos son los seres humanos, tanto más deben ser preferidos. Hermanos, esto es algo, ven, es que es el sentido común, es la lógica de las cosas. Como decían los viejitos, es que todo tiene una ciencia. Es que esto es lo que usted vive en su familia. ¿A quién cuidamos más? Al que está enfermito. ¿A quién cuidamos más? Al que apareció con una enfermedad que va a costar, que se sane o que tal vez nunca se va a sanar. En la casa, cuando nace un hijo con alguna, este, situación, como lamentablemente, parálisis cerebral o cosas por el estilo, ¿qué hace la familia? La familia, este, pone, pone como punto de referencia para organizar la vida familiar precisamente a esta persona que está enferma. Esto es obvio, lo que dice el Papa Francisco, es lógico, cuanto más indefensos son los seres humanos, tanto más deben ser preferidos. Motivo por el cual los concebidos, pero aún no nacidos, los concebidos, pero aún no nacidos, deben ser especialmente preferidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando el país se apunta a ese tipo de declaraciones, de políticas abortistas, pues entonces ya los preferidos no son, este, necesariamente estos seres humanos más débiles, más indefensos, como los concebidos, que todavía no han nacido. Entre esos débiles, que la iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por nacer, que no, que son los más indefensos e inocentes de todos. A quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana, en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedir. Y promover legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Papa Francisco, y que duro es aceptar que este país es un claro ejemplo de esto que está hablando el Papa Francisco, o que de ahí dijo el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Sigue el Papa, el deber de defenderlos a los concebidos, a unos nacidos, el deber de defenderlos no es oscurantismo. Ah, porque ahora resulta que porque queremos defender a los niños concebidos, a unos nacidos, ahora resulta que somos los atrasados mentales, ahora resulta que somos, es que esa iglesia que todos lo condenan, es que aquí estamos hablando de una cosa muy seria, estamos hablando de la vida humana, hay situaciones de vida en las que como iglesia no estaremos de acuerdo, pero muchas veces estas tratan de personas adultas que toman sus decisiones, haciendo uso de su libertad, bien o mal decisiones, pero es que aquí estamos hablando de la vida de un inocente, de una persona que está en el vientre de la madre y que no se puede defender. El deber de defenderlos no es oscurantismo, sino lo único que merece llamarse humanismo. Los mismos derechos humanos y la misma dignidad humana exige que sean defendidos. Pensemos en estos vuelos humanitarios que se están haciendo ahora para que la gente que le agarró la pandemia en un país lejano a su patria pueda volver con su familia. Vuelos humanitarios porque pensamos y decimos que difícil esta gente en otro país lejos de su familia, esta pandemia refinada, quién sabe dónde. Hombre, pero es que la criaturita, la criaturita que está en el vientre de la madre también quiere un vuelo humanitario al conocimiento de la luz de este mundo. Es lo mismo, es una persona. No podemos vendernos a los poderosos y a los ricos. Esto lo dice el Papa Francisco. No podemos defendernos, perdón, no podemos vendernos a los poderosos y a los ricos. Frecuentemente para ridicularizar alegremente la defensa que la iglesia hace de sus vidas. Se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, cualquier derecho humano de cualquier persona en cualquier etapa de su vida, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno. Basta el juicio, dice el Papa Francisco, basta el juicio de la razón humana para saber que es inmoral abortar, que no se puede ir en contra del ser humano, que se ha de estar de la parte del hombre, a favor del hombre. La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cualquier vida humana. La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cualquier vida humana. Pero si además la miramos desde la fe, toda violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al creador del hombre. siempre será válido, siempre será válido que abortar es inmoral, siempre. Abortar no es progresista y esto es muy importante decirlo y que lo tenga en cuenta todas las personas que algo pueden hacer desde el punto de vista político para que evitemos en este país el flagelo del aborto. Dice el Papa Francisco, abortar no es progresista, ya nunca será lícito ir en contra el hombre hasta causar su destrucción, su muerte violenta. Abortar no es progreso, dice el Papa Francisco, abortar no es progreso, sino retroceso, no es luz, sino tiniebla, su oscuridad. Precisamente porque es una cuestión que hace a la coherencia interna de nuestro mensaje sobre el valor de la persona humana. No debe esperarse que la iglesia cambie su postura sobre esta cuestión y esto es muy importante que lo que lo estemos diciendo y que lo dice el Papa. Hay que entender, hay que comprender por amor a Cristo. Nunca se debe esperar que la iglesia cambie su postura sobre esta cuestión del aborto. Nunca la va a poder cambiar porque para nosotros la vida humana es un valor sagrado y nada, nada se antepone a ese valor. Ay, es que los obispos de Costa Rica no apoyan el aborto. No, señores, no son los obispos de Costa Rica, es la iglesia, la iglesia cristiana, católica, apostólica, es la iglesia. Nunca un pastor que está en comunión con la iglesia universal podrá estar en, este, podrá estar de acuerdo con el tema del aborto bajo ninguna circunstancia. Esto todo mundo lo tiene que tener claro. La iglesia de Costa Rica no apoya el aborto. No es la iglesia de Costa Rica, es la iglesia universal, la iglesia católica y todo aquel que se considere católico no debería estar de acuerdo con el aborto bajo ninguna circunstancia y mucho menos debería de gestionar o ser promotor de leyes que vayan a favor del aborto si se dice que es cristiano y en nuestro caso si es cristiano católico. Debe hacer todo lo necesario más bien para que este tipo de leyes se eviten. Lo leo otra vez porque es importante. No debe esperarse que la iglesia cambie su postura sobre esta cuestión. Dice el Papa, quiero ser completamente honesto al respecto. Esto no es un asunto sujeto a supuestas reformas o modernizaciones. Y termina diciendo el numeral 214 de Evangelii Gaudium, no es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Bueno, yo creo que con esto nos queda bastante claro este tema del aborto, que yo sé que ustedes lo tienen muy claro, pero es bueno seguir iluminando al respecto y este entender por qué razón la iglesia este considera pues muy lamentables, ¿verdad? Muy lamentable este estas acciones cultura de la muerte simple y sencillamente porque se dice que hay compromisos de tipo político o este argumentamos defensa de la vida y de la mujer para este pretender promover este tipo de leyes. Yo creo que se nos va el tiempito, pero tal vez si hay chance, si alguien quiere llamarnos o si quieren escribirnos un mensajito por WhatsApp, pues lo puede hacer en este momento. Creo que ustedes tienen los medios de comunicación, pero vamos a pedirle a don Roberto que si nos recuerda un poquito cómo es que estamos para podernos comunicar en este momento con el programa. Recordemos que no podemos hacer llamaditas, tienen que ser este mensajes de texto. Sí, claro que sí, muy buenos días padre y muy buenos días a toda nuestra audiencia de Radio Fides, Vida y Esperanza. Recordar que usted puede enviarnos a través del WhatsApp, un mensaje de texto, o a través del Facebook, que ya pues tenemos video, ¿verdad? O nueve cero cinco nueve treinta y uno diez cuarenta, nueve cero cinco nueve treinta y uno diez cuarenta, o nuestro Facebook en Fideser o el Facebook también de San José TV. Ustedes pueden dejar su comentario, aquí estaríamos dándole lectura, y a través del WhatsApp ochenta y nueve sesenta y cinco noventa y tres diez, o nueve cero cinco nueve treinta y uno diez cuarenta, para que ustedes ingresen al aire. Muy bien, entonces mensajes escritos, no pueden ser audios, no pueden ser llamaditas, pero nos encantaría escucharlos ustedes comentar el tema, ¿verdad? Este, mientras tanto, recordemos que ojalá podamos apoyar agentes de fe Fides para ser parte de los agentes de fe Fides pueden escribir al ochenta y cuatro cincuenta y cinco veinticinco ochenta y ocho. Ochenta y cuatro cincuenta y cinco veinticinco ochenta y ocho. ¿Qué es un agente de fe? Es aquella persona que con su oración y su colaboración este ayudan a mantener esta obra grande de evangelización para la arquidiócesis y este para todo el país. Entonces ya ya saben, si quieres ser agente de fe Fides, escríbanos al WhatsApp ochenta y cuatro cincuenta y cinco veinticinco ochenta y ocho. Muy bien. Este, y recordemos hermanos y hermanas que este la iglesia nunca estará a favor de de leyes injustas que afectan este el orden natural y divino del matrimonio y la familia. Pero este cuando estas leyes surgen lo que tenemos que hacer es seguir este haciendo ver nuestro derecho como ciudadanos de que se respete, se respete la familia y se respete la vida según el plan de Dios. Tenemos una llamadita, adelante. Buenos días. Buenos días. Muchas bendiciones, padre. Gracias, igual. Personas que nos escuchan en todo el país y en el mundo. Padre, es muy lamentable, sí, esa noticia. Tanto que se habla de que en Costa Rica se abrió la buena de muerte en el cuarenta y ocho. Gracias a don José Figueres. Y como ahora este presidente es lo único que ha hecho todos los gobernantes de poner la pena de muerte en una forma disimulada basados en los acuerdos políticos. Aquí no existe libertad realmente, padre, porque con estos atributos que se cogen los gobernantes de decidir por el pueblo sin tomarlo en cuenta, es muy lamentable. Pero tenemos que seguir orando, padre, y pidiéndole al Señor que les dé un corazón de carne, para que ellos sean conscientes del gran daño que nos están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Y usted lo dice claramente, es como una especie de pena de muerte. ¿Por qué? Porque estás condenado a muerte, porque vienes enfermo, estás condenado a muerte, porque fuiste fruto de una violación, etcétera, etcétera. Cosas que la criaturita nunca escogió, escogió para venir a este mundo. Tenemos aquí un testimonio muy hermoso de una hermana, tengo, dice, buenos días, estoy muy de acuerdo con el comentario que hizo hoy. Yo soy madre soltera, tengo una hija de 27 años, la cual es producto de violación. Hoy está graduada de bachillerato, está en la universidad, ah, bueno, graduada de bachillerato en la Universidad de Administración de Empresas Turísticas, y estoy mil por mil en contra de él, este, en contra del aborto. Eso me parece, tenemos otra llamadita, muy bien. Adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo preparar un testimonio? Sí, por favor. Viera que yo hace 43 años soltera, este, que quedé embarazada, y por miedo de mis padres, este, quise, y me aconsejaron de que abortara, y fui al hospital, pero gracias ayer me topé con un tío, y por el susto no, no llevé a cabo el aborto. Hoy por hoy mi hijo tiene 43 años, y yo cuando tocan este tema del aborto, yo lloro, y le doy gracias infinitas al señor, de que no lo, que él no me lo permitió hacerlo, porque me caso con otro, otro, es otro hombre, y me ama mucho a mi hijo, quedó embarazada, ya me matrimonio, gracias a Dios, pero este hijo mío, a los 28 años muere, y de matrimonio me queda una hija, entonces me quedan dos, entonces imagínese, gracias al señor que, pero vea padre, yo cuando escucho, que gracias a Dios no se llevó a cabo, yo no me lo permitió, si yo lo hubiera hecho, bueno, esas fueran unas horas que no hubiera podido superarlo, yo lloro cada vez que escucho la palabra aborto, ese es este, mi testimonio, y... Muchas gracias por su testimonio, hermana, de verdad, una bendición, y esto, ojalá lo estén escuchando mujeres que están pensando en abortar, para que vean que esa nunca es, nunca, absolutamente nunca, la mejor decisión. Aquí tenemos cualquier cantidad de mensajitos haciendo referencia al tema, agradecerles pues el apoyo que nos dan a los comentarios que estamos haciendo, y me alegra mucho también que, este, bueno, parece que hay gente que no conocía la noticia, pues bueno que se conozca, porque no está bien, para nada. Una persona pregunta sobre el número para ser agente de fe, entonces recordarles el número para ser agente de fe, escriban al whatsapp, 84 55 25 88, 84 55 25 88, pues bien, muchas gracias por todos los comentarios que están por acá, no piense que porque no se leyó, no valió la pena, absolutamente para nada, este, creo que esto para nosotros que como pastores defendemos la familia y la vida es absolutamente importante, sentirnos apoyados por todos ustedes, porque somos iglesia y porque sabemos que sin ningún tipo de, 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 de soberbia ni cosa por el estilo, sabemos que nosotros estamos de parte de la verdad, y la verdad es la cultura de la vida. Muchas gracias, bendiciones, y nos encontramos, nos escuchamos, si Dios quiere, de hoy en ocho días. Esto fue Caminando en Familia, con el padre Ronnie Solano, director arquidiocesano de Pastoral Familiar.